Amigos, amigos, todos tenemos infinidad de contactos o todos queremos conseguir más contactos para ver a quién le vendemos o a quién le ofrecemos nuestros servicios. Y por eso hoy en Mundo Innovación me da un gusto enorme tener alguien que para muchos a veces es molesto lo que hacen y para otros es una bendición. Antonio Fajer, presidente, creador, fundador de Pentafon, una empresa de contact center impresionante en México. Un gusto. Y la primera pregunta es, ¿qué es un contact center así? Brevemente para el que no entiende qué onda. Claro que sí. Primero, muchas gracias Isaac, a ti y a tu auditorio. Y bien, como tú correctamente dijiste, el medio de contact center está un poco desprestigiado sin darnos cuenta de la importancia que tiene el contact center. El contact center viene del call center. Y call center porque antes eran puras llamadas. Hoy el mundo está cambiando. Las interacciones vía digitales crecen tres o cuatro veces más de lo que crece la voz. Sigue siendo la minoría, pero a través del tiempo van a ser las interacciones digitales mucho más importantes. Un contact center es donde se recibe todo tipo de llamadas, no importa, o de contactos, no importa por qué medio este sea. Y el contact center, su función principal es dar un servicio, es dar una atención a un mundo de clientes que antes estaban en el mundo físico. Porque lo tenemos que ver es que hace muy pocos años la pandemia lo aceleró, pero la gran mayoría de ya sea el comercio, ya sea la banca, ya sea cualquiera de los sectores, se daba en un mundo físico. Este ha ido cambiando a una velocidad impresionante a atenderse en un mundo virtual. Si antes tú ibas a una sucursal bancaria, pues hoy usas una app y usas un teléfono. Hoy llegas a una sucursal bancaria y te dicen, sí, saques su app y lo hacemos en el celular. Claro. Y el cuate te ayuda y tú no, ya lo haces en tu celular. O sea, ojo, todo eso, cuando tú te metes en alguna aplicación, te metes en algo y te aparece un letrero de, quieres participar en este congreso y le das clic, ahí me voy a un contact center en muchas ocasiones. Es digital, pero la función del contact center es hacer algo con esa información. Correcto, pero el contact center tiene en diferentes sectores una función que es atender correctamente y rápido a los usuarios. Entonces, si tú tienes un seguro y tienes un accidente y tú marcas generalmente lo que está detrás, bueno, siempre hay un contact center detrás. Puede ser de la empresa aseguradora en la minoría de los casos, en la mayoría de los casos un contact center como nosotros. Son externos, son externos. Son externos a nombre, a nombre de esas aseguradoras. O sea, al cuate le suena y le suenan, le puede sonar de siete aseguradoras diferentes y nada más le conecta al que esté o de una o lo que sea y ayuda en ese sentido. Te ayuda cuando es más chiquito o no lo puedes tener en tu oficina. Generalmente no, es muy complejo los servicios de atención, sobre todo en temas importantes como los seguros y casi siempre tienes gente asignada, no solo a una compañía, sino a un tipo de campaña, a la gente que atiende ambulancias, es gente súper preparada, incluso con ciertos conocimientos médicos, que no tiene nada que ver con la gente de la misma aseguradora que ve renovaciones. Entonces tú tienes gente especializada para dar una atención correcta en el momento adecuado. Pero es más fácil cuando tú tienes un contact center que se encargue de hacer todo eso, que montarlo a veces en tu oficina donde además estás dependiendo de que venga la persona, no vino la persona, tengo que tener uno y otro acá, o sea, estoy en lo correcto. Absolutamente, hay una fuerte tendencia. Hoy en México más o menos hay un balance entre los centros de contacto que están dentro de las empresas y los que están fuera dando servicios. El crecimiento se está dando fuera por una razón, porque cada vez se requiere más tecnología, y hablando de innovación, y cuando tienes que incorporar tanta tecnología, sobre todo inteligencia artificial, pues ya se complica la cosa. Y entonces los centros internos empiezan a migrar a los externos, porque hay un punto importante. Yo te hablé de atención, hoy, ¿qué sucede? Los usuarios tenemos muchísimo más información de la que teníamos, tenemos mucho más poder y mucho más opciones. Imagínate tú la banca de hace 20 años con la banca de hoy. Hoy tienes mil opciones, y la diferencia es, tú antes ibas a comercio. El comercio, más o menos, el tradicional, a lo mejor crece 4, 6%. El comercio electrónico crece 20, 30%. Claro. Es cuestión de tiempo para que el comercio electrónico esté igual que el comercio tradicional. Nada más que hay una ventaja. Tú en el comercio electrónico no te gustó una oferta, no te gustó el precio, picas una tecla y estás con otro. Estás con otro, estás con otro. Y el poder es muy importante. El centro de contacto es fundamental para no perder, sino para ganar clientes. Oye, hablaste de un tema que es la tecnología, lógicamente ahí va a entrar la inteligencia artificial. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando, vemos cómo le puede servir a la gente tener un contact center, si es para grandes, para chiquitos, y cómo entra en esto, la inteligencia artificial? Amigos, estamos en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo. Regresamos después de un corte. Amigos, ya sabemos lo que es un contact center. ¿En qué nos sirve? Lo puedo utilizar yo para mi negocio chiquito, para grande, para mediano. Antonio, es solo para grandes empresas que tienen que hacer dos millones de llamadas, solo para los que venden pationes, para los que venden telefonías seguras, o para todos. Mira, aquí hay diferentes opiniones. Yo tengo la mía y voy a compartir la mía. Hoy, afortunadamente, hay mucha tecnología en la nube que le permite a la gente hacer algunas operaciones internas. Si tú tienes pocas interacciones con tus clientes, y me refiero mil interacciones al mes, es más fácil que tú internamente te des el servicio, porque vas a tener dos, tres personas dando ese servicio. Después, hay ciertos centros de contacto que atienden entre más o menos esas interacciones y hasta, a lo mejor, 20 o 25 mil interacciones. Y ahí ya empiezas a ver centros de contacto. Hay otros que nos dedicamos al mundo corporativo, que requieres muchas certificaciones de seguridad, mucha tecnología en términos de marcadores predictivos y todo, que normalmente es a partir de unas 30, 40 mil llamadas en adelante. Pero mi recomendación es que tú... Es lo que recibo todos los días, de mi esposo y de mis hijos. Pero esos los puedes atender tú, los podrías atender, te los puedo pasar al contact center. Por sí. A ti, en serio, como le digo a todo el mundo, cuando me piden mi celular, sí, nada más atienden las llamadas de mi señora. Así es. Hay que contestarle rápido. Eso no es para ninguna, están bien todos, ¿sí? ¿Eh? No, no, por supuesto. O sea, hay diferentes soluciones para diferentes niveles, pero todos tienen, por fuerza, que tener una solución integrada desde su página web, desde su aplicación y desde su centro de contacto. Dime algo, los contact center, antes era para vender, muchos. Otros son para atenderte. Son para venderte, para atenderte, para sugerirte. Son vendedores, es como contratar una red de vendedores, es como contratar una cantidad de gente que conteste las llamadas de manos para atenderte. ¿Para qué es? ¿Cuáles son las funciones? Hay tres actividades fundamentales. Una es la atención, que ya platicamos, de todo tipo. Atender las necesidades de los clientes. Segura duda, me contestas. Es el típico de, oiga, no funciona mi laptop, es decir, conéctela, ah, ya prende, sí. Así es. La otra es para hacer cobranza. Esa no las queremos saber. Hace tan poco que no es saberla. Esa cobranza tiene dos caras. Nosotros nos dedicamos a la cobranza preventiva, quiere decir, la que es información para que pagues a ti. El que está muy de moda ahora de, oiga, ¿se acuerda que dentro de 30 días se vence su tarjeta? Tiene que pagarla. ¿Se acuerda que dentro de 29 días y así va a estar? Pero compra una función en el sentido en el que le da información a la gente, no se le pasa. Y si no está de acuerdo con algo, tiene mucho tiempo para arreglar las cosas. La pre-cobranza es muy importante y la cobranza temprana. Muchas veces saliste de viaje, cambiaste la tarjeta, algo pasó, y tú quieres pagar, pero no te enteraste. Y es muy importante la cobranza temprana. Hay otra cobranza que es la cobranza ya judicial, que es otro tema. Y la tercera parte es la venta. La venta tiene dos caras. La que a todo mundo nos molesta es la venta abierta. Y esa es la que usan bases de datos de manera masiva y están bolsando constantemente. El que te hablan todos los días. Todos los días. A todas horas, a todo sabor, a decirte, usted ya tiene seguro, ya tiene esto, ya tiene el otro. Ya compró la tienda del esquino. Eso se tenderá a regular y cada vez esa venta irá migrando a la generación digital para que tú seas el que llames y te interesa algo, pero que sea menos intrusiva. Hay una parte de esa venta que se llama venta esposoreada, que es, oye, yo ya soy cliente de un banco, tiene una excelente experiencia conmigo, porque he pagado mi tarjeta de crédito puntualmente en los últimos cinco años, y me habla para decirme, oye, tengo a tu disposición un crédito por si lo necesitas a una tasa más baja. Ese es un tipo de venta más útil para los usuarios. Esos son los tipos de servicios que un contact center hace. Perfecto. Entonces, hay muchos donde puede entrar. Uno de esos es el típico, el de atención, o el de venta cuando tú solicitas algo. El típico que quieres ir a un concierto, le entras, le pones, le pides y te dice más información, y entonces alguien te llama por teléfono. Eso no es el de la empresa. Te está llevando un contact center normalmente a decirte, a ver, ¿qué información tiene? Y tienen los numeritos y todo eso. Exacto. Ahora hablo de la inteligencia artificial, pero antes de eso, la gente. Yo siempre me pregunto y me da, a veces hasta me da pena, me siento mal o bueno. O sea, no sé si enojarte, cuando te hablan y te quieren vender, ofrecer o te atienden. Y creo que es para todos, no nada más para los contact center. ¿Cómo capacitas a tu gente para la atención a las demás personas? Porque, hijo, no es fácil que te hablen a, oiga, usted ya tiene, usted tiene el este, y te digan, no, no, no lo quiero pelar ahorita. Y te huelga y, o sea, ¿cómo quitas ese fracaso? ¿Cómo los capacitas? Mira, hay unos procesos de capacitación. Primero va desde la selección del perfil. Hay perfiles que son muy buenos, inclusive en geografías. Hay ciudades en el país que son muy buenas para la atención. Hay perfiles muy buenos para la venta y perfiles muy buenos para la cobranza. El perfil es la parte fundamental. Y luego viene la capacitación. Y tú tienes que capacitar de manera muy diferente a quien tiene que dar un servicio muy complejo, como es el envío de médicos, el envío de ambulancias o cancelación de tarjetas, al que tú tienes que capacitar. Tengo dudas. No me entregó mi pedido, no ha llegado, sí me ha llegado. ¿Qué sabe esto? El cuate que le dice, es que usted no me atiende, pásame un supervisor. Así. Nunca sé si sirve. Ahorita me platicas si sirve eso de, pásame un supervisor, porque el cuate puede estar sentado en su casa. Pero bueno, sí, efectivamente, y la capacitación, al ser una capacitación masiva y muy cambiante, tienes que usar tecnología. Tecnología significa plataformas de e-learning en donde se tienen que estar actualizando en esa plataforma y certificando en esa plataforma para garantizar que la información es adecuada. Pero también hay ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que están apoyando, como un grillito, apoyando a la gente a decir lo correcto en el momento correcto. Y es no solo la capacitación, sino la tecnología de apoyo durante el proceso de atención. Yo te voy a comentar que alguna vez, ahorita que hiciste lo correcto, de la manera correcta, en algún momento hubo una telefonía que rompió la telefonía, porque cuando todos teníamos el test, el típico de ti, 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 y te comunicamos por seis segundos, prometió que entre todos los que tuvieran esa telefonía, ibas a tener telefonía ilimitada. Muy bien. Pues lógicamente le hablabas a todos tus cuates que tenían esa telefonía, para no decir nombres. Y en un momento dado, me llega una cuenta monstruosa, y le hablo y le digo al cuate, le digo, oiga, es que me prometieron que tenía yo telefonía ilimitada entre todos los del grupo. Me dice, sí, es que es telefonía ilimitada con límite. Ese se llama prepar. Y la segunda respuesta de la persona fue todavía mejor. Pues yo no sé para qué quiere usted tener 5,000 minutos, si nadie habla más de 2,000, no sé cuál es su, si usted habla muchos problemas de usted. Dije, bueno, esa capacitación, ahí alguien le falló en ese sentido, ¿no? Pero ahora ha cambiado. Hoy ya no hablas con la gente. Hoy hablas con inteligencia artificial. Llámala como la llames. Ha introducido mucho a esto, lo has tocado varias veces. ¿Qué tanto se ha metido en este tema? En ventas y en todo esto. Bien, la inteligencia artificial va a ser lo que fue la revolución industrial en Inglaterra. Después vino la computadora a principios de los ochentas y luego vino el internet en finales o mediados de los noventas. Entonces, todas esas revoluciones, hoy viene la inteligencia artificial de la misma manera. Tú no te podrías imaginar hoy una empresa que funcionara sin computadoras. Aquí estás lleno de computadoras. No te vas a poder imaginar ninguna empresa sin inteligencia artificial en los próximos 5 a 10 años. Entonces, eso va a estar en todos lados. Ahora, te voy a interrumpir, dejar a la gente picada. Claro. Y hablemos de ese tema de la inteligencia artificial, pero después de un corte. Porque todos hablamos de eso, todos, y no sabemos ni cómo aplicarlo en muchos casos. Y si es una aplicación o qué tiene que ver. Entonces, amigos, ahorita hablaremos de la inteligencia artificial y cómo usarla en nuestros negocios y cómo aplicarla. Y cómo una empresa, como lo que son los contact centers, la han tenido que introducir a pasos acelerados. Regresamos a Mundo Innovación. ¿Pentafón? Sí. Zona mucho a que parecería compañía telefónica. O sea, me parece que me voy a acabar saliendo con un celular. Pero haces todo lo que es contact center, que ha ido cambiando. Y la parte de inteligencia artificial lo ha acelerado. Hoy, si quiero, el otro día le marco algo y me contestó. Y yo estaba platicando con un robot porque nunca supe ni quién. Y estaba yo platicando con una inteligencia artificial para resolver mi problema. Ojo, yo era otra mentalidad. Alguien más hubiera dicho, estoy feliz. En 10 minutos resolví algo que seguramente no le tuve que decir. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha involucrado la inteligencia artificial en los negocios? ¿Cómo lo ves tú, que estabas hablando, en particular y en esto? Bien, la inteligencia artificial es, sin duda, la tecnología más disruptiva que estamos viviendo. La están viviendo muchas industrias y muy específicamente la del contact center. Vamos a tratar de diferenciar lo que hasta hace muy poco. Porque la inteligencia artificial no tiene poco tiempo. Tal vez empezó hace unos 8 o 10 años. Pero con una inteligencia artificial basada en machine learning, ¿no? Que le dices una cosa y hace esa cosa bien. Pero tú la sacabas de ahí y ya no hacía absolutamente nada. Exacto. Lo que viene a cambiar las cosas es la inteligencia artificial generativa, ¿no? GPT, etcétera. Que es la capacidad de esta inteligencia artificial de hacer asociaciones. Y eso va a cambiar las reglas del juego. O sea, la inteligencia artificial, cuando recibe la respuesta de alguien, por decirlo, antes, cuando tienes al operador y recibías la respuesta de, no, fíjese que ya se murió mi mamá y ya la enterré y todo. El pobre decía, no, pobre, pues ya no le vendo nada. Hoy la inteligencia artificial te analiza y dice, a ver, si se le murió la mamá, quiere decir que le queda papá, etcétera, etcétera. Y te analiza y te da otra respuesta. Estoy inventando. Hace una serie de asociaciones para cualquier cosa, para atender, para lo que sea. Y es mucho más amigable. ¿Qué va a pasar? Esto de mucho más amigable. Va a ser más amigable. Hoy todavía no lo es porque hoy todavía distingues, no solamente porque te está hablando un robot, sino porque su atención es limitada. Si no le dices la palabra correcta, no entiende. No entiende. Eso ya no va a pasar en poco tiempo. Va a tener muchas asociaciones para que entienda lo mismo que entiende una persona. Eso va a ser un reto para nuestra industria y para cualquiera. Muchas de las actividades que venían haciendo los asesores ya no las van a hacer. Las van a hacer los robots. ¿Que va a desaparecer la labor de los asesores? No. Simplemente nos van a exigir más los clientes y van a tener que dar otro nivel de servicio. Por lo tanto, la inteligencia artificial no va a funcionar solamente para que te atienda. Esa va a ser la menor parte. Hay una gran parte en donde esta inteligencia artificial va a ser una asistente de los asesores. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hoy tú tienes un accidente y antes nos llevaba identificar dónde estabas, ubicación, contactar a la ambulancia, a los médicos, al hospital para que todo eso fuera relativamente rápido. Hoy la inteligencia artificial nos permite reducir esos tiempos a una tercera parte y ser muy asertivos. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes un accidente solo tienes que tocar una tecla de tu teléfono, identificar la geolocalización, automáticamente conectarse con la plataforma ambulancias, darle seguimiento dónde va, avisar al hospital. Y todo eso hubiera sido muy difícil sin esa inteligencia artificial. Oye, te voy a hacer una pregunta que yo creo que a muchos se las… ¿Cómo lo introduces la inteligencia artificial en tu negocio? O sea, ¿cómo te vas dando cuenta qué necesitas y cómo lo vas haciendo? ¿Lo generas propio? ¿Contratas? O sea, ¿cómo vas introduciéndola? Porque muchos se topan y dicen, sí, tengo que meter inteligencia artificial en mi negocio. Y entonces es, ah, me voy a meter en internet, voy a ver qué aplicaciones hay para mi celular y ya va que… Y no es eso, hay mucho más. ¿Cómo lo introduces en un negocio? Es un tema muy complejo, sobre todo porque es demasiado reciente. Nosotros optamos por crear una empresa dentro del grupo que se llama Shira y lo que hacemos, y yo recomiendo a cualquier compañía, es decir, tienes que empezar por un análisis de los procesos. Y tienes que decir, ¿cuáles son los procesos más críticos dentro de mi empresa? Y dentro de esos procesos críticos, ¿cuáles son los más repetitivos y los que más tiempo llevan? Esos son los que son más fáciles de automatizar. Y es mucho más fácil de incorporar la inteligencia artificial de lo que uno supone. En no más de 60 días tú puedes estar creando robots que estén haciendo esas labores repetitivas, en donde tienes que asociar mucha información para dar una respuesta. Entonces, yo mi recomendación, cualquiera que sea la industria, es dónde tengo los procesos más intensivos, dónde son más repetitivos y más básicos, porque son los primeros que puedo automatizar con inteligencia artificial. Oye, hay que diferenciar algo de entre automatizar, que son algunos chatbox también, los chats, y la inteligencia artificial. O sea, el típico de, si tiene usted esto, apriete uno, si quiere dos, dos, eso no es inteligencia artificial realmente. Eso es un menú dirigido. Estoy en lo correcto. También sirve. También hay que meterlo porque te ahorra. A muchos nos desespera porque, bueno, es que le quería preguntar otra cosa. Y la inteligencia artificial es un poco más. Es la típica que hemos visto, como decíamos, en televisión, en robots, en la típica. Estoy en lo correcto. Sí, correcto. Va a pasar de picar uno, dos, tres, a decirle, yo lo que quiero es conocer mi salud. Oye, además tiene menos sentimientos. El que le diga, no quiero su servicio, no va a llorar. A mí me da pena, de repente, cuando le estás escribiendo al chat o al chiquití, al que se le escribes y no te contestan lo correcto, me da pena y le digo, hijos, ¿cómo le digo? Perdón que te lo diga, pero todavía lo tratas como una persona. Claro, a los correctos. Así es, porque actúa como una persona y reacciona como una persona, porque tiene toda esa información para reaccionar y decir lo que cree que es adecuado en el momento. Oye, no es peligroso, no es un riesgo que eso esté siendo todo. No le estamos quitando la humanidad. De repente, queremos hablar con alguien. O sea, cuando estamos en todos esos call centers le quieres y de repente la gente siente que tiene que hablar con alguien, aunque sea nada más para platicarle y el típico que, oiga, usted no quiere una línea telefónica y la señora te puede contestar o el señor. No, fíjese, es que mis hijos no me hablan y puede estar media hora. El chat, la inteligencia no lo va a atender. Todo eso no es peligroso que sean estos y que den información incorrecta o que den información sin sentimiento o sin, no sé, no sé cómo decirlo. No es, ¿cómo lo cubren ustedes? Ok, aquí mi recomendación para cualquier industria es la siguiente. La tecnología no es un sustituto de las personas, es un complemento. En el momento en el que tu decisión de meter inteligencia artificial es para bajar costos, automáticamente vas a sacrificar lo más importante que es tu cliente. Te bajó la transacción 20% pero ya perdiste al cliente que es el 100. Entonces, lo importante es que tú integres la tecnología y siempre esté conectada la gente y estés a un clic en cualquier momento o a una palabra de que entre el humano a atender. Esa integración para mí es una parte sustancial. La segunda, que este robot haga lo que deba de hacer y no haga locuras, la tecnología hoy te lo permite. Esta tecnología generativa, tú tienes la posibilidad de abrirle todas las opciones y ve a buscar en todo el mundo la información y eso es peligrosísimo. Lo que te permite hoy la tecnología es decirle, no, tu robot solo vas a tomar información de donde yo te diga que la tomes, de mis políticas, de mis reglas, de mi página web, de mis reportes, para que solamente acotes la información a esta y eso va a evitar que le esté dando información incorrecta a tus clientes. Oye, ya para terminar todo esto. En resumen de todo esto, ¿cuál es el beneficio de un contact center para todo el mundo que nos está viendo? ¿Por qué lo debe tener? ¿Y quién lo debe de tener? En todo ese sentido, así. Brevemente. Brevemente, todas las industrias se están volviendo industrias de información. No importa si vendes seguros, vendes automóviles, es negocios de información. Por eso caemos en seguros otra vez cada vez que hablamos de un contact center, cara. Todo se vuelve negocio de información. Hay una tendencia irreversible de mover el mundo físico al mundo digital. Y en el mundo digital, el call center es lo que era en una tienda, el mostrador, las demostradoras, las vendedoras, es lo mismo el call center. Nada más que aquí se pierden y se ganan clientes más rápido. Entonces, tienes que invertir fuertemente en tu call center y en tu contact center e integrarlo a toda tu estrategia. Sea cual sea tu industria, vas a tener que terminar atendiendo de manera digital y en un contact center a tus clientes. Sea quito, sea propio o sea grande. Tienes que tenerlo en ese sentido. Tus amigos, ahí tienen una clave. Si quieren vender más, si quieren aprovechar, si tienes tus contactos. Hoy en día tenemos infinidad. Abres tu celular y tienes 5 o 10 mil contactos. Tienes correo electrónico. Tienes todo esto. Atrás de todo esto y para aprovecharlo, tiene que haber un contact center de alguna u otra manera. Llámese como se llame en todos estos servicios. ¿Estoy correcto? Correcto. Amigos, aprovechenlos, úsenlos, aprendan, acérquense aquí con Antonio o con todos los demás y seguramente los pondrán en una base de datos prometido. No les vamos a llamar para venderles nada más. Muchísimas gracias. Estamos en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo y hasta el próximo capítulo.